Luz Estela Gómez, gerente GEMEDCO S.A., representante para Colombia de General Electric. Medinuclear se mantiene a la vanguardia de la tecnología médica gracias a la adquisición del resonador de 1.5 teslas fabricado por General Electric, puesto al servicio de los nariñenses para que puedan realizarse sus estudios de manera rápida, cómoda y segura. Medinuclear. Mejores imágenes, mejores resultados. Natalia Moreno Torres, ecóloga, Pontificia Universidad Jabrián. Únicamente si aprendemos a ver el valor de la naturaleza, ésta nos permitirá que estemos mucho más tiempo en ella. En Medinuclear se ejecutan nuevas estrategias de desarrollo sostenible que buscan satisfacer necesidades de salud, reservando el medio ambiente. Medinuclear. Mejores imágenes, mejores resultados. Ana Cristina Enríquez, abogada y mamá. La prevención y la educación en salud son nuestras mejores herramientas para ganar la lucha contra el cáncer de seno. Sé que la mamografía es el examen más confiable y preciso que debemos hacernos todas las mujeres mayores de 37 años o con antecedentes familiares para detectar calcificaciones, cambios en el tamaño o forma del seno. Gracias a la tecnología de Medinuclear, la mejor manera de prevenirlo es la mamografía. Medinuclear. Mejores imágenes, mejores resultados. Luis Harold Taborda, gerente de producto de General Electric Healthcare. Medinuclear se mantiene a la vanguardia en nuevas tecnologías. Para ello pone a disposición la Gamma Cámara Infinia 2, un servicio de medicina nuclear con el cual se obtienen estudios como las Gamma Grafías, donde se obtienen imágenes tridimensionales que proporcionan información molecular de los cambios fisiológicos de un órgano o sistema. Al estudiar su localización anatómica de manera más precisa, garantizando alta calidad de imagen y un diagnóstico confiable. Medinuclear. Mejores imágenes, mejores resultados.